Ey, el baby nido, brr Ey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como desde ayuno en Mercy Sena Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kishimi Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, brr Ey, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kishimi Ey, morenita con risitos de Kishimi Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchuro de las nenas Si me hablan lindo yo me trazo sin dilema Y me las como a desayuno en Messi y cena Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kishimi Uh, que mucha mami Calle en el club, baby Muevelo al revés Cual yo quiero yo no sé Sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Uh, hacemos el doogie Hacemos el wigiridi Uh, ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Let's go I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet Make my cypher complete Uh-huh Cause I'm nice like that Baby, I'm cool like that Dicen mi coque rico Que como yo no hay na' Ya estamos a treinta mil por party Salí Piquetúa, hoy salí de Bulgari Se dio par de tragos y se puso vulgari Uh, se vistió de cheetah Yo que vine de safari, uh Ma, you know what's up Aquí no hay excusa Súbete la falda Me gusta esa blusa Ma, you know what's up Lleguis siempre abusa Sé que andas en alta De dos a tres la musa Brrrr Que mucha mami Tai en el club, baby Muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew Y nos fumamos dos o tres Bailamo' en la CRG Let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Uh, hacemos el boogie Hacemos el wigiridi Uh, ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Hello Mami, qué pasó Te dio la wanna fuck Niebla, claro Qué pasó Mami, qué sé yo Si quiere enviar ping Y nos vamos pa'l round 2 Ajá Si es que a mí me enamora Como tú me mira Eso oh, ha chinado Que parecen de mentira Ella no tiene toy Pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo La tengo en la mira Si es que a mí me enamora Como tú me mira Eso oh, ha chinado Que parecen de mentira Ella no tiene toy Pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo La tengo en la mira Que mucha mami Está ahí en el club Baby, muévelo al revés Cual yo quiero yo no sé Sube y bájalo otra vez Estoy con el crew Y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Uh, hacemos el boogie Hacemos el wigiridi Uh, ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Let's go I got